Inversión en Ambato En los últimos ocho años, el Gobierno Nacional ha invertido 620 millones de dólares en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Sandra Naranjo, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, resaltó el trabajo gubernamental durante la conmemoración de los 195 años de la independencia del Cantón. Algunas de las principales obras son la Vía Ambato-Guaranda, la Nueva Panamericana de Quito-Ambato, el ECU 911, Centros de Salud y el Proyecto de Agua Potable Riego Chiquiburco. Este último fue financiado con 9 millones de dólares no reembolsables a través del Banco del Estado. Ambato se caracteriza por su importante actividad productiva. Es así que el 20,9% de la población económicamente activa se dedica al comercio al por mayor y por menor, el 19,9% a las industrias manufactureras, el 18,3% a agricultura, canadería, silvicultura y pesca.